regalo para el alma marzo 26 cuando estés en medio del caos y alrededor esté todo revuelto recuerda quién eres y cuál es tu naturaleza original eres en esencia paz estás hecho de silencio de quietud y de calma recupera tu identidad espiritual retorna a tu principio y ahora vamos a meditar me relajo poco a poco y aquieto la mente al quitar la mente permanezco atento a mi respiración inhalo y exhalo suave lento y profundo vuelvo a inhalar y a exhalar enfoco mi atención en el centro de la frente de esta manera soy capaz de crear este estado de silencio interior y conectar con mi ser con la energía que soy experimento calma puedo sentir que los pensamientos bajan su velocidad en el momento que yo conecto con la atención en donde está mi pensamiento en donde está mi pensamiento mi energía y mi atención puedo experimentar en este momento quien soy yo soy la conciencia viva soy el ser viviente que piensa y razona yo soy el alma experimento mi forma de manera sencilla y en este momento experimento completamente mi identidad espiritual soy luz mi naturaleza es la paz mi cualidad original es el amor mi estado natural es la armonía y a través de estos sentimientos de estos pensamientos y de estos buenos deseos me veo me escucho y me percibo soy un ser especial lleno de cualidades divinas estas cualidades algunas veces se ocultan bajo etiquetas de nombre forma física carácter adquirido en una conciencia externa así que en este momento puedo borrar de mi intelecto todo esto que he olvidado y de esta manera me permito mirar desde lo más profundo al ser y a través del silencio puedo sentir mi propio valor soy tan valioso recupero mi identidad espiritual siendo consciente a cada momento de lo que soy y quien soy retorno a mi principio soy un alma y mi esencia es la paz que tengas un excelente día que no 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 Gracias.